Efectivamente nosotros hasta ahorita no tenemos ninguna instrucción de algún aumento en cuanto a los cobros que aquí se realizan como son los refrendos, las actas de nacimiento, algunas otras situaciones que se pagan aquí como por ejemplo se pagan aquí también los derechos de los permisos de aprovechamiento forestal y bueno hasta ahorita no tenemos ninguna instrucción que vaya a haber algún aumento en cuanto a los trámites que se realizan aquí en esta recaudación. ¿Van a mantener los descuentos en los primeros meses? Definitivamente bueno como es el conocimiento de la mayoría de la gente siempre se les da un descuento muy considerable a todas aquellas personas que paguen los dos primeros meses y ya va bajando el porcentaje conforme vaya corriendo el tiempo pero igual que como lo hemos hecho siempre no nada más nosotros sino también algunas organizaciones bueno pues se encargan de hacer trámite para los descuentos cuando la gente no tiene para pagar y también hasta ahorita no tenemos ninguna instrucción contraria de que no se va a seguir manteniendo lo de los convenios de pago en parcialidades hasta por seis meses. ¿De cuánto es el porcentaje de estos descuentos en los primeros dos meses? Bueno en otros años se ha manejado hasta de un 50% los tengo entendido que los 15 primeros días del año se mantiene hasta un 50% y luego ya va descendiendo conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Los horarios de atención se mantendrán igual? Bueno sí efectivamente ahorita en este periodo vacacional yo quiero aprovechar para informarle a los contribuyentes que la recaudación no cierra las puertas estamos trabajando en un horario de 9 a 1 de la tarde en este periodo vacacional y bueno ya al regreso vamos a mantener el horario de costumbre que es de 8 y media a 2 y media. ¡Gracias!